¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es tu nombre, bandido? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el sábio? ¿Lo libertaste? No tenía nada a ver con eso, pero bien que me gustaría. ¡Lleve-lo para el porto! ¡Mándela para la Sevilía con la frota de tesoros! ¡Espera ahí! ¡Pero entregué a tus tesoros! ¡Entregaste, sí! Pero no legaste nunca un alcohol de noses. ¡Gracias! 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 Una visión vergonhosa. Este peperrón es un hombre arruinado, Caroline. No sirve para vivir en la tierra o en el mar. Si él se va a las Índias Ocidentales, tú sofrerás. ¡Pay! ¡Pay! Venha, mi amor. Vamos levantar. ¡Velho Sovina! ¡Ele está errado a mi respeito! Espero que esté. Tú acreditas en mí, ¿no es? No se puede ver. De pé no convés de un navio que está atracando en el puerto. Y ahí estoy yo, un hombre de respeto. Con mil dobrones caídos de los bolsos como gotas de lluvia. ¡Yo puedo ver! La cena. Cómetela rápido. ¿Está con fome? ¿Está con fome? O que pretensas ahora, amigo? Encontra a mi amo o barnazón. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. ¡No me gusta la pinta de la pinta de la pinta de la pinta de la pinta! ¡No me gusta la pinta de la pinta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si vamos nos afogar hoy, no sera aquí. Gracias por ver el video. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen, mejoren los que nosotros. Hay un brigue próximo esperando para ser tomado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guardem a caldoria para David Jones, sus putas! ¡Temos vento forte a camino! ¡O hombre, ¡Fala serio! ¡Tu levantas a ancora! ¡O resto, metade para gurupés! ¡E a otra metade no mastro real! ¡Vamos correr desse furacão! ¡Fique atento a aquellos galeones ! ¡Ve se no nos causarão problema! ¡No causarão! ¡Eres são lentos demais! ¡Fuego! 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 ¡Estamos contra él aquí! Estos hombres saben lo que hacer. ¡Vamos a llevar para acá! ¡Fuego! 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 ¡Cuidado, hombre! ¡Yo vi eso! ¡Cuidado, hombre! ¡Yo vi eso! ¡Cuidado, hombre! ¡Estoy atirando! ¡Firmai-vos! ¡Tromba de agua! ¡Desvíruos de aquella torreza! ¡Tromba de agua, hombre! ¡Manobre lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!